Buenos días. ¡Gracias! 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 No creo que esté grabando, ¿eh? No pone nada de segundo ni nada. ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Gracias! 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 ¡Pares! Es en relación con vuestro código No es con las letras que tiene vuestro nombre o algo así Es con el código Y pares exactamente igual En relación con el número de vuestro código Uno Tienes que empezar con rebote Cuando acaba el rebote Sigue con lanzamiento Tal como pone la disfunción Cuando la haya acabado Cambia Tiene que acabar con rebote Con lanzamiento Y no ha demostrado sal ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡ Robino, no va a ir con la cámara! ¡¿C fentere este minuto? ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!